que jugó anoche, tuvo muy buen triunfo el conjunto de Cano y logró quedar ya tres puntos de Huracán, que es quien hoy está liderando la Liga Profesional de Fútbol, está sumando hasta este momento atlético 16 unidades luego del triunfo que consiguió anoche frente a Independiente Rivadavia. Pero comenzó pasándola mal el conjunto de Cano porque Fernando Romero puso ahí el 1 a 0, dejó sin ningún tipo de chance a Tomás Durso y puso el primer tanto para el conjunto mendocino que tuvo sus chances importantes en el partido pero luego se pudo ir enderezando la cuestión para Atlético Tucumán. Ahí vemos cómo intentaba ya llegar a la igualdad del conjunto de Cano, un remate desde afuera del área y nuevamente seguía en ataque el conjunto de Mendoza, muy buena la intervención de Tomás Durso en este remate. Milagro en el área de Atlético diría un viejo relator Marcelo Araujo Tampoco para milagro pero... Estaba solo, estaba solo, fue buena Estaba solo, estaba solo, viene el arquero Los remates de afuera del área fueron muy utilizados hasta que llegó este cabezazo de Gianluca Ferrari para poner el 1 a 1 que hasta ese momento ya era merecido para el conjunto de Cano en el complemento, era merecido porque Atlético había un poco enderezado ya la cuestión y luego nuevamente casi calcado pero desde el otro lado golazo nuevamente de Ferrari para el 2 a 0 de Atlético Tucumán que llegó a 16 unidades con este triunfo se coloca a 3 de Huracán y va a estar jugando el próximo sábado frente a San Lorenzo por la fecha número 10 visitando a San Lorenzo a las 2 y media de la tarde el sábado 10 de agosto Bien, todavía hay gente que se queda o que puede irse de Atlético, no se sabe Todavía hay, porque todavía está abierto el mercado de pases está abierto hasta fines de agosto con lo cual posibilidades hay pero todavía no se habla de nada en específico aún o sea, siguen algunos nombres rodeando pero no hay nada en concreto Bueno, vamos a ver ayer se le preguntaba al talentoso volante de Atlético la presa de Buenos Aires si qué iba a pasar si quedaba o no yo defiendo estos colores y después veremos qué ocurre sobre uno de los hombres que fue polémica la primera parte del año ¿no es cierto? Sí, sí, sí estamos hablando de Pereira Exactamente Dijo Sí, sí, sí hasta ahora no hay nada en concreto se habló mucho en su momento de Boca después se habló de Talleres pero concreto no hay nada sobre una posible salida de Pereira lo cierto es que con Facundo Saba volvió a estar en ruedo volvió a tener actividad y además más o menos ya va encontrando el equipo que quiere el Colorado así que calculo que él no querrá que se vaya a Pereira pero habrá que ver qué es lo que necesita también Atlético en cuanto a una cuestión ya económica para ver si es que sigue o no en la institución Pereira Bien, gracias